Báilele, báilele, bonito Está ingenua Eso está arriba 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 Esa es la bola Es la bola Es la bola Yo sé ya le quito Pues cerramos bailando Si no te digan Si es el baile Luego le va a estar ya Si le vamos a hacer amores Luego luego se va a estar Ay, ay, ay No bailas conmigo Que no me digas que la pereza La niña ya está muy bailada Se ve que la contigo Mucho dinero ya no tiene nada Ay, ay, ay No bailas conmigo Que no me digas que la pereza Que no te digas que la pereza La niña ya está muy bailada Y que no tiene ni un pelo ¡Ema María! Y ya se cansaron Que sigan Dale pues Y hay que mover todo eso Que Dios desea a mujeres Sale Y esto dice Suelta Girando, girando, girando Ahorita síguenos Vamos Eva María se fue Buscando el sol en la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se marchó Ella se marchó Y solo te veo Después de esa ausencia Que creo que sufro la pena De ti Y dice su amor Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Se va pa' ir a ese fue Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Se va pa' ir a ese fue Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Se necesita de mí Por el amor Que me quiere ¡Vale, Tercera, tío! Que bonita está Bañándose en el mar Rasgándose en la arena Y hasta yo sufro la pena De ti Y dice su amor Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Si Eva María se fue Que voy a hacer Que voy a hacer Que voy a hacer Si Eva María se fue Y esto sigue ¡Muévale, muévale, muévale! ¿Dónde está la familia? ¡Sierra! ¡Familia Lemos! ¡Arriba! ¡Y arriba la quinceañera! ¡Eso! Apenas puedo dormir Pensando si ella me quiere Si necesita de mí Por el amor que me quiere Que bonita está Bañándose en el mar Rasgándose en la arena Y hasta yo sufro la pena De ti, dice su amor Que voy a hacer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Vamos con esto. Para que lo baile como lo baila la raza por aquí en Santa Clara. Tu apaguito dice que suene macizo.